Hablar de música en YouTube no es algo fácil debido a los derechos de autor, sin embargo hay muchos músicos que merecen videos en esta plataforma, así que aquí hay uno de esos. Hola gente, sean bienvenidos a este video hablando sobre Throwing Muses. En la época de los 90s muchas bandas poseían un sonido muy particular y nuevo en la época, el grunge, un género musical basado en el rock alternativo y en el punk, de las cuales destacaban bandas como Soundgarden o Nirvana. También había muchas bandas que tocaban rock alternativo, como Pixies por ejemplo, pero sin embargo hubo una banda con un éxito menor llamada Throwing Muses con un sonido de rock alternativo y toques de post punk que nació en 1981. Throwing Muses fue el pilar del grunge que se conocería después, creada originalmente por las hermanastras Kristen Hirsch y Tanja Donnelly en Rhode Island, EEUU. Así es, casi 10 años antes de la exitosa Nirvana, aunque aún así en este canal no despreciamos la música de Nirvana sino al contrario. Bueno, regresemos. Sin embargo, a pesar de que la banda se fundó en 1981, tuvo su primer álbum de estudio hasta 1986, antes de esto solo se dedicaban a sacar demos y cosas de ese estilo. ¿Por qué? Pues porque no tenían dinero para pagar una disquera. El grupo originalmente se llamaba Kristen Hirsch and the Muses, pero esto no terminó de convencer a las hermanastras así que decidieron cambiar el nombre al que ya todos conocemos y que se repetirá mucho en este video, Throwing Muses. El grupo musical como muchos pasó por diferentes miembros a los largos de la historia, pero los miembros que más destacaron fueron Kristen Hirsch como guitarrista y vocalista, Tanja Donnelly como guitarrista y a veces también vocalista, Leslie Langston como bajista, David Narciso como baterista y Bernard George como bajista. Aunque estos dos últimos mencionados no fueron miembros originales del grupo, si fueron los que más destacaron debido a que sacaron más discos con ellos. Throwing Muses destacaba por muchos aspectos, tal y como sus letras que mayormente tocaban temas sociales y mentales, pero yo creo que más que nada destacaban porque su baterista David Narciso no tocaba los platillos de la batería, debido a que cuando éste se unió al grupo solo había tocado el tambor en la escuela y nunca en su vida había tocado una batería, de hecho también éste no poseía una batería propia, así que un día le pidió una prestada a un amigo, sin embargo este amigo olvidó prestarle los platillos, pero aún así David aprendió a tocarla así, cosa que dicho por él mismo se convertiría en su marca registrada. El grupo fue una de las primeras bandas estadounidenses que firmó contrato con una disquera inglesa, esto debido a que en este entonces las disqueras inglesas no confiaban en que el sonido estadounidense fuera un éxito en su país, sin embargo 4AD fue su primera disquera de Throwing Muses y así ésta abrió paso a de más bandas con este sonido. El grupo tuvo éxitos hasta el año 1997 cuando sus miembros dejaron de mostrar interés y se enfocaron en otros proyectos, un ejemplo es Tanya Donnelly que formó parte del grupo The Breeders junto a Kim Deal, así es la bajista de la banda estadounidense Pixies, formó una banda con Tanya Donnelly o Kristen Hirsch, otro ejemplo que se enfocó en su carrera como solista, sin embargo el grupo ha sacado otros proyectos en años posteriores, siendo el último proyecto este pasado 2020. Throwing Muses ha sacado 10 álbumes de estudio hasta la fecha, los cuales son Throwing Muses de 1986, House Tornado de 1988, Hung Papa de 1989, The Rear Ramona de 1991, en lo personal ni algún favorito, Red Heaven de 1992, University de 1995, Limbo de 1996, Throwing Muses de 2003, que no debe de ser confundido con el primer disco ya que es uno totalmente diferente, Furgatory Paradise de 2013, y por último Son Racket del pasado 2020, parece que este 2020 no fue tan malo después de todo. Este grupo no ha tenido la fama que se merece pero aún así tiene unos cuantos seguidores e incluso sus canciones han salido en muchos programas de televisión famosos, y no lo sé pero quizás a lo mejor también han salido en películas. En lo personal es uno de mis grupos favoritos y les recomiendo mucho que los escuchen en verdad, si les gusta la música estilo Pixies, estilo Nirvana, les encantará Throwing Muses, en lo personal les recomiendo que escuchen la canción Hate My Way of Counting Backwards, que para mi son las mejores canciones o al menos las que más me gustan de esta banda, aunque a la canción me encanta toda su discografía. Y bueno, a pesar de que este video ha sido muy corto, creo que he dicho lo que más se puede decir de este grupo musical. Bueno, yo les deseo un feliz año nuevo atrasado y he sido Mentu Dogtipod, los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima, cuídense y tomen mucha agüita. Y como relleno, antes de que se vayan, les dejaré un video para compensar lo poco que duró este video. Ahora sí, yo me despido. Era sabido que algún día, un hijo de puta iba a pintar el dibujo como el coyote del túnel en la montaña. El que pintó el dibujo de la calle en la baranda del puente, un reverendo hijo de puta.